... Este gigante anciano observa silencioso las injusticias que ocurren a su alrededor. Es que es en Uganda, precisamente, donde nace el río más famoso del mundo. En este punto, en África, nace el río Nilo, conocido como la cuna de las generaciones. Irónicamente, hoy alrededor de él mueren miles por el hambre. En sus aguas fueron lanzadas las cenizas de Gandhi, un hombre que luchó como ninguno por los derechos en Sudáfrica. Basta observar algunos poblados cercanos al río para comprender quizá por qué Gandhi alguna vez dijo Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. Estos son pueblos obligados por el hambre. Otros no sólo por la escasez de comida y agua, sino también por la guerra. En Hitgum, frontera con Sudán, los niños son la principal presa de la muerte. Son perseguidos por las guerrillas. Las niñas son violadas y a los niños los obligan a matar desde que pueden sostener un arma. Son pocos los que logran escapar. Pero al regresar a los campos de refugiados, son rechazados. Como si trajeran una marca de muerte y dolor. En sus ojos, algunos parecen traerla. Esos niños, esos tres que usted ve, nacieron en cautiverio. Son niños que nacieron de civiles que fueron tratados cuando eran jóvenes. Fueron abusados sexualmente. Y logramos rescatarlos. La ayuda no alcanza para todas las necesidades. Las fundaciones que trabajan en esta zona se hacen insuficientes ante tanta necesidad. Janet es una misionera que quiere construir un centro para mujeres y niñas huérfanas. Esta guerra está ocurriendo desde hace 19 años. Y pareciera que el resto del mundo no lo sabe. Las atrocidades que aquí se cometen, los grupos rebeldes, siguen en aumento. Continúa y continúa. Y son como terroristas. Nunca sabemos dónde van a golpear. Es difícil encontrar soluciones. Pero tenemos que ayudarles, por lo menos un poco. Y también la ayuda de Costa Rica llega hasta África. En un poblado cercano hay una fundación que se llama Comida para el Hambriento. Quiere lograr que los costarricenses envíen ayuda para los niños. Y no podemos cerrar nuestros ojos al mundo. Necesita la ayuda de Costa Rica porque aquí realmente la pobreza es mucho más intensa. Exacto. Es más intensa aquí la pobreza. Y por eso Costa Rica podría y debería ayudar. ¿Cómo puede ayudar cada persona? Mira, estamos buscando a pasadores de niños. Patrocinar a un niño significa dar una donación de unos 15 mil colones por mes. Con esto, un niño de África tendrá la posibilidad de ir a la escuela, tener algo de ropa y comida. Se calcula que en la zona norte de Uganda hay casi un millón de niños que no tienen acceso a esos derechos. Benjamín Mayorga es uno de los colaboradores de esta fundación. Fue invitado a conocer a los niños de Soroti y tratará de usar su imagen y su trabajo para pedir ayuda en Costa Rica para este pueblo. El FHI de Costa Rica se ha comprometido a tratar de hacer pozos en Uganda, ¿verdad? Que es lo que queremos más que llegue ayuda para comida para ciertos lugares, ¿verdad? Y es que este es un país donde las bellezas naturales contrastan con los escenarios más desgarradores. Donde hay diamantes y riquezas minerales, pero no hay comida. Donde hay amplios terrenos, pero la gente no puede ni siquiera caminar por ellos, por la guerra. Donde hay mujeres fértiles, pero sus hijos morirán de hambre. Un lugar al que el mundo está volviendo sus ojos. Esto es lo que sucede en un continente no muy lejano, pero cuya realidad se muestra pocas veces. Esta es la otra cara de África. ¡Gracias!